¡Venga! ¡Enón, enón! ¡Mirad hacia adelante! Es un curso difícil. Las posibilidades para los que no vengan con sobresaliente del bachillerato son del 2%. ¿La diferencia entre el estudiante de medicina y el de preparatorio? Si les pides que se aprendan la guía telefónica, el de preparatorio te preguntará por qué y el de medicina para cuándo. Empezamos con una materia difícil. Pausa para comer, 40 minutos. Una materia fácil para la tarde hasta las 5. Pausa de 20 minutos. La encadenamos con dos horas de una materia difícil y por la noche hacemos exámenes de años anteriores hasta que nos quedamos fritos. ¿Qué dices? Tenéis 15 días para darlo todo y para repasarlo todo. ¿Sacarosa y H2O? ¡Shh! Lo mejor es hacer exámenes de años anteriores. Tenemos que ser máquinas de responder preguntas. ¿Y la uni? ¿Cómo va? La fosfoglucomutasa. Vale ya, ¿no? Tres horas para contestar 72 preguntas con cinco alternativas. Eso es un par de minutos por pregunta. A ese ritmo es imposible pensar. O contestamos por reflejo reptiliano o al azar. Creo que los mejores, los que al final serán médicos, se parecen más a los reptiles que al ser humano. Quiero ser médico. Me preocupas. Se le ha ido la olla. Ya lo creo. Pues una plaza más. Suena cruel, pero es así. Yo solo no puedo, pero contigo es posible. Ya no, vas muy retrasado. Podéis dar la huelga al examen. Espera, no puedo más. Estoy saturado. ¿Descansamos? Sí, claro. ¿Pausa de mates? Vale. ¿Derivadas? ¿Estatística? ¿Integrales?